Así damos los resultados. Estamos con la categoría juvenil de Memphysic. En medio de este Mr. Lima, les recuerdo que en la primera semana de abril tenemos el Mr. Perú y también un evento internacional, otro evento internacional que va a hacerse en el país. El South American Massage Show. Tercer lugar, el tercero, es para el atleta número 30, Jairo Marin Alarcón, del Athletics Fitness. Adelante Jairo, recibe su medalla. Segundo lugar, el segundo, es para el atleta número 28, Jimmy Wilson Arteaga Vázquez, del Team Burns, de Lima. Y tenemos campeón, es el atleta 143, Miguel Ángel del Águila, del Big Fitness, de Lima. Recibe su medalla, su diploma, que certifica que es campeón de la categoría. Me pido por favor a los tres atletas, diplomas al piso. Los diplomas al piso. Van a tomar la medalla de los tres atletas orgullosos de pertenecer a IFB Perú. Y ahora se va a quedar solamente el campeón, para una última foto. Se queda el campeón, para una última foto. Solo el campeón. Vamos, los oficiales, por favor, ven, dan y me ayuden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!